Lo usas para escribir, para leer, para identificarte y para entrar al cine. ¿Pero qué haces con el papel usado? No lo tires, mejor recíclalo. 1. Corta en tiras pequeñas todo el papel periódico y para impresión usado que tengas en casa. Ponlo a remojar en agua por dos horas aproximadamente. 2. Tírale el agua y colócalo en la licuadora. Agrega agua limpia. Puedes echarle un poco de cloro o gotitas de colorante vegetal. Licua hasta que quede una mezcla homogénea. 3. Coloca un bastidor encima de un recipiente limpio. Añade la mezcla al bastidor y aplánala con una cuchara. 4. Estira una franela sobre la mezcla aplanada y haz presión con tus manos para eliminar el exceso de agua. Sin quitar la tela, voltea el bastidor, deja caer el papel y cubre con la franela también el otro lado. 5. Cuelga tu hoja de papel reciclado bajo el sol y déjala secar como cualquier prenda de ropa. Pon manos a la obra, produce tu papel reciclado y contribuye a mejorar al medio ambiente. Vivir mejor. Gobierno Federal.